Vamos a jugar un juego. Se llama Poder. El objetivo es muy simple, hacer que otras personas cumplan tu voluntad. ¿Qué, no quieres jugar? Eh, ¿quién te culpa? Es un juego terrible. La mala noticia es que ya estás jugando, varias partidas y todos los días te toca tirar. ¿Cómo, no te sabe las reglas? Pues mira, la verdad, la verdad, nadie se la sabe. Por eso las noticias están llenas de señores confundidos que nos cuentan historias y juicios morales porque, pues eso trabajo informarnos de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero ellos tampoco entienden lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Y cómo podrían? Incluso estos señores que entendían un poco más, trataron de descifrar las reglas del juego pero estaban muy preocupados con las grandes preguntas. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cómo debería ser el gobierno ideal? Pero el ejercicio del poder casi nunca tiene que ver con lo ideal, con lo hipotético. Casi siempre se trata de lo real, de lo inmediato. Por eso cuando alguien te habla de dictaduras y democracias, en realidad te habla de dos estilos de juego distintos, pero ambos están atados a las mismas reglas, y el gobernante que no sigue estas reglas no gobierna por mucho tiempo. Si queremos comprender cómo funciona el gobierno, los negocios y todas las formas de jerarquía humana, debemos pensar en las acciones e intereses de individuos específicos en el poder. Nos encanta hablar acerca del plan económico de China, el interés nacional de Rusia, la gran estrategia norteamericana. Pero los países no tienen intereses, la gente tiene intereses, y muy pocas veces se trata del interés nacional. Cuando Barack Obama retiró a las tropas de Afganistán sin un plan para la reconstrucción, lo hizo principalmente para mantener contenta su base electoral demócrata. Creó un hueco de poder en el que nació ISIS, pero ganó la reelección. Cuando John F. Kennedy apresuró maniobras durante la crisis de misiles de Cuba, lo hizo porque sabía que si no actuaba, iba a estar muy mal parado frente a la próxima reelección. Y sí, puso en riesgo la supervivencia de la humanidad entera, pero hizo lo que creía necesario para mantener el poder. Las reglas del poder trascienden cualquier constitución, cualquier ley humana, porque en política, como en la vida, todos tenemos deseos y obstáculos con los que tenemos que enfrentarnos para conseguir nuestros fines. Las leyes están hechas para limitar nuestras acciones, pero son sola u otra herramienta del poder. La diferencia entre la gente con poder y la gente sin poder es que la gente con poder puede diseñar las leyes para obtener lo que quiere. Entender sus deseos y obstáculos puede ayudarnos a descifrar las reglas de este juego que va más allá del bien y el mal, a entender por qué, a menudo, las malas acciones son buena política. 1. Hay dos tipos de poder. El poder represivo y el poder normalizador. El primero es débil, lo ejercen los individuos y actúa en contra de la voluntad de sus súbditos. El segundo es fuerte, nadie lo ejerce, pero a través de él todo se hace. Imagina un cuarto con 100 personas, 5 de ellas tienen metralletas. ¿Quién tiene el poder? Exacto, el que les paga. O como dijeron los atenienses a la isla de Melos días antes de masacrarlos a todos, el fuerte hace lo que quiere y el débil soporta lo que debe. Más o menos. Porque estas 94 personas obedecen por la amenaza de violencia, actúan bajo poder represivo. Estas 5 actúan por voluntad propia, pero siempre de acuerdo a la realidad que su sociedad les impone, y no hay un individuo tan poderoso como la sociedad que lo contiene. El poder represivo siempre se doblega ante el poder normalizador. 2. No hay poder sin jerarquía. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos existir todos como iguales? Pues porque no somos iguales, y porque tenemos que hacer cosas, y porque cada vez que nos organizamos para hacer cosas que producen valor, unos serán mejores que otros. Conforme las necesidades de la actividad lo requieran, poco a poco se formará una jerarquía dentro de la organización. Idealmente, esta jerarquía será determinada por competencia, por la habilidad individual y por lo que se pueda contribuir al éxito del grupo. Pero en política, nada es ideal. Hay muchos caminos hacia la cima de la jerarquía, y llegar a la cima es el objetivo del juego. El poder, como dijo George Orwell, no es un medio, es un fin. Uno no establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Uno hace la revolución para establecer la dictadura. El objetivo de la persecución es la persecución. El objetivo de la opresión es la opresión. El objetivo del poder es el poder. Encantador. Estos caminos hacia la cima de la jerarquía serán determinados por la naturaleza de la sociedad que gobierna, y la naturaleza de la sociedad está determinada principalmente por tres factores. Recursos, interdependencia y estrategias de salida. Mira por ejemplo a los chimpancés y a los bonobos. Son lo más parecido que hay a un ser humano en la naturaleza, y son tan similares entre ellos que comparten el 98% de su código genético. Pero aunque son prácticamente el mismo animal, sus jerarquías de poder son muy distintas. Los chimpancés son peores que humanos. Tienen guerras, son agresivos, egoístas y tienen rígidas escaleras jerárquicas, donde el único modo de escalar es a través de la violencia. Los bonobos, en cambio, son simios hippies que viven en sociedades matriarcales más o menos igualitarias, usan el sexo como moneda de cambio y casi nunca tienen peleas. La diferencia más básica entre estos dos simios es que los chimpancés viven al norte del río Congo y los bonobos al sur, y en el norte hay gorilas. Y como los gorilas son más grandes y más fuertes que los chimpancés, ellos son los primeros en tomar la mejor comida, así que los chimpancés deben arreglárselas para sobrevivir en un ambiente con pocos recursos. Los bonobos, en cambio, no deben competir con gorilas, y como viven en abundancia, tampoco compiten entre ellos, al menos no por comida, así que tienen más tiempo para realizar actividades sociales y averiguar su lugar dentro de la tribu. Entre los chimpancés la interdependencia es muy baja, todos salen solos a buscar comida para no compartir lo poco que encuentren. Entre los bonobos la comida no es problema, pero el sitio dentro de la tribu sí, y este depende de su reputación entre otros bonobos, así que la interdependencia es alta. Pero si de pronto un bonobo decide que ya se cansó de sus amigos y quiere probar suerte en otro lado, es muy fácil dejar su grupo y buscar otro grupo de bonobos. Los chimpancés no tienen una estrategia de salida tan fácil, están rodeados de gorilas y de otros grupos de chimpancés hostiles, así que si un chimpancé está atado al fondo de una jerarquía de poder dominada por un simio violento, pues no le queda más que aguantarse. Cuando los recursos son escasos, habrá más competencia, menos interdependencia y una estrategia de salida más difícil, lo que dará forma a una sociedad más vertical y con una jerarquía más rígida, donde solo la violencia puede afectar al poder. Cuando los recursos son abundantes, habrá más colaboración, más interdependencia y una estrategia de salida más fácil, lo que dará forma a una sociedad más horizontal, donde la jerarquía es más fluida y depende más de la reputación. ¿Y esto qué tiene que ver con la Navidad? Pues las jerarquías de este otro primate funcionan muy parecido. Mira lo que ocurrió tras la Gran Depresión en Estados Unidos y Alemania. Cuando ambas sociedades cayeron en un estado de escasez, Franklin Delano Roosevelt ordenó un plan económico de redistribución de la riqueza, al que llamó New Deal, con impuestos a los ricos y más oportunidades para los pobres, alivió el descontento social y mantuvo estable la economía norteamericana. Alemania no tuvo un New Deal y la gente, desesperada por una solución, corrió a protegerse detrás de un líder fuerte, que les prometió aliviar la escasez y la desigualdad. No sé si hayas escuchado de él, era un tipo llamado Adolf. Pero que no te engañe con su pose de líder totalitario, porque como dice la regla número 3. Nadie gobierna solo. Nadie. Ni ese señor, ni Gengis Khan. No importa si eres un monarca, un dictador, un presidente o un CEO. No me importa si eres Luis XIV de Francia, quien dijo «Le tassé moi», porque nadie gobierna solo. Luis XIV no podía cobrar impuestos, ni pelear batallas, ni construir obras públicas. Su único poder era dar órdenes a los nobles, que a su vez ordenaban a los caballeros, a los soldados y a los ingenieros que cumplieran la voluntad del rey. Esto significa que el poder es un juego en equipo, en el que puedes ocupar una de cuatro posiciones. Hasta arriba está el rey, o dictador, presidente, cónsul, como le quieras llamar. Este es el ganador temporal del juego y su premio es tomar decisiones. Abajo de él están los esenciales. Esta es la gente a la que el rey necesita para que su voluntad se cumpla y para mantener el poder. En una monarquía estos son unos cuantos nobles, en una dictadura apenas un puñado de burócratas, y en una democracia se trata del gabinete, encargado de coordinar la operación del aparato político. Estos individuos a su vez forman parte de un grupo más grande de jugadores al que llamaremos los influyentes. Estos son los individuos cuya opinión realmente importa para alcanzar y mantener el poder. En Arabia saudita, una monarquía, estos son los nobles y miembros de la familia real. En China, estos son los miembros del partido comunista chino. Y en una democracia ideal, estos serían la mayoría, el 50% de la población más uno. Pero como veremos en unos instantes, en política no hay nada ideal. Los influyentes a su vez son una pequeña porción de un grupo más grande, los intercambiables. Estos son la población en general, el electorado, todo aquel que en teoría puede participar en las decisiones de su estructura, pero no tiene más poder que su voto. En Amazon, estos son todos los que posean al menos una de las 484 millones de acciones de la compañía. En la Unión Soviética estos eran los millones y millones de electores que, si bien no podían votar entre varios candidatos, podían votar sí o no a la elección de su nuevo camarada supremo. Y aquí en México, estos son todos los adultos mayores de 18 años con su credencial de inevigente, los que no hayan vendido su voto al menos. A menudo nos gusta hablar de dictaduras y democracias, pero no hay dos dictaduras idénticas, ni dos democracias iguales, porque todas las estructuras de poder, desde las grandes corporaciones hasta la redacción de un periódico, son moldeadas por las necesidades que las proporciones entre estos tres grupos les imponen. El rey depende de sus esenciales, que a su vez dependen de los influyentes, que a su vez dependen de los intercambiables. El rey puede ignorar las demandas de los intercambiables, pero no por mucho tiempo. 4. El poder busca un balance. Mira este edificio, todo meco el vato, ¿sí o no, raza? Al primer temolor se va a caer, ¿sabes por qué? Porque tiene todo el peso en la cabeza y muy poco en la base. Pero mira estos otros, qué bonitos, ahí han estado durante 5.000 años, y ahí van a seguir cuando acabemos de quemar el último rascacielos de Paseo de la Reforma. ¿Sabes por qué? Porque tienen una base sólida. El poder funciona igual. Mira por ejemplo este señor, muy guapo, pero cuando era presidente de México, dependía de cientos de esenciales, miles de influyentes, y mediante sindicalismo y compra del voto, redujo su población de intercambiables a casi la misma proporción, y en solo 6 años, su partido pasó de ser la fuerza política más grande de México, a ese triste puñado de señores que ya nadie quiere ni escucha en cámaras. Que en paz descansen. En cambio, este gordito chistoso ni siquiera tiene elecciones. ¿Las abolió? ¿Cómo le hizo? Pues su estructura está bien balanceada. Cuando llegó al poder se inventó una campaña anticorrupción en la que se deshizo de toda la gente en la cima que no le era leal o indispensable. Así que para mantenerse en el poder ahora solo necesita la lealtad de unos cuantos esenciales, que a su vez dependen de unos cuantos influyentes que controlan el destino de los 1.395 millones de habitantes de China. Al depender de pocos esenciales, Xi Jinping no tiene problemas balanceando sus necesidades individuales, y si alguno de ellos le da más problemas de los necesarios, Xi siempre puede mirar un nivel más abajo y decirle, ¿sabes cuántos miles matarían por tu puesto? Y un nivel abajo, cada uno de sus esenciales se encuentra en la misma situación. Perfecto balance. Por eso el año pasado, Xi Jinping tuvo la seguridad de proponerle su jerarquía. Oigan chavos, y si abolimos las elecciones y me hacen presidente de por vida, y todos y cada uno de ellos, alineados al balance de poder y protegiendo sus intereses personales, dijeron, mira a los gobiernos más longevos y te encontrarás con una jerarquía parecida. Mira a los gobiernos más inestables y, pues lo mismo. En su defensa, se vive mejor aquí que aquí. La palabra clave es lealtad. Todo el poder individual depende antes que nada de la lealtad de sus súbditos. ¿Y de qué depende esta lealtad? 5. Nada es gratis. Este señor horrible es Mobutu Cese Seco. Él dijo, lo que importa aquí es el dinero. Un líder necesita dinero, oro y diamantes para operar sus cien castillos, alimentar a sus mil mujeres, comprar carros para sus millones de lamebotas, reforzar la lealtad de sus fuerzas militares y aún tener un poco para depositar en sus cuentas de banco suizas. Y sí, el brutal dictador de la República de Zaire era un hombre despreciable, pero no se equivoca. Un gobierno sin fondos, idealmente no podría funcionar. ¿De dónde vienen estos fondos? Idealmente, y recuerda, en política nada es ideal, idealmente vienen de los impuestos, de la productividad de los intercambiables. Los impuestos son complicados porque nadie quiere pagar impuestos. La gente trabaja más duro para poner dinero en sus bolsillos que para los bolsillos del rey. Cóbrales mucho y no trabajarán nada. Cóbrales muy poco y trabajarán muy duro, pero no para ti. Estás entre una gran rebanada de un pastel muy chico y unas cuantas migajas de un pastel muy grande. En algún punto entre estas dos opciones existe una proporción de impuestos ideal. ¿Pero sabes qué es más ideal? No depender de la gente. Hoy está de moda llevarse la mano al pecho y denunciar escandalizados la grave plaga de la corrupción, pero la corrupción es solo otra herramienta para asegurar la supervivencia política. Si una empresa, no sé, brasileña, digamos, te ofrece recursos con los que no contabas, podrás recompensar mejor la lealtad de tus esenciales, y además, en el momento en el que cualquiera de ellos busque traicionarte, puedes enjuiciarlo por los mismos actos de corrupción que tú hiciste posibles. El único riesgo es perder el poder y que las pruebas caigan en manos de tus rivales. Así le hizo Xi Jinping, y ahora es presidente de por vida. O pregúntale a Vladimir Putin cómo mantiene tan felices a sus esenciales. Pregúntale qué le pasó a Mikhail Kordokovsky. Otra forma de enriquecerte sin ayuda de la gente es pedir prestado. Puedes pedir tanto como otros estén dispuestos a prestarte y no vas a pagar tú, ni tus esenciales. Esa deuda la pagarán los ciudadanos. Y eso sí la pagan. Cuando heredas una deuda puedes no pagar y ya. ¿Qué van a hacer? ¿Invadirte? Antonio López de Santana, que era un bribón y dictador mexicano, le pidió prestado al que se dejó. Y cuando Benito Juárez le quitó el poder tuvo que decirle a las potencias europeas, oye, una buena y una mala. La buena te la debo, y la mala es que no te voy a pagar. Inglaterra y España dijeron, eh. Pero Francia invadió, impuso un emperador de barbas chistosas y luego tuvo que retirarse porque acabó gastando más de lo que hubiera recuperado. Es más, si corres con suerte, algún tecnócrata extranjero dirá, este país no puede seguir sufriendo. Para acabar con la pobreza necesitamos perdonar su deuda. Bien. Así le hicieron a Mele Senawi, cuando en 1999 le rogó a las naciones del mundo que lo dejaran luchar por el progreso y el bienestar de Etiopía. La deuda de Etiopía fue perdonada, y ¿sabes qué hizo Mele Senawi? Siguió acumulando deuda. ¿Pero sabes qué es todavía más ideal? No depender de nadie, sacar tu riqueza directamente del suelo. Así es como unos cuantos bribones en todo el mundo han sido bendecidos. Sus países, en cambio, están malditos. Por la maldición de los recursos naturales. ¿Qué tienen en común Birmania, Arabia Saudita y la República Democrática del Congo? Poblaciones pequeñas y muchos recursos naturales. Cuando tienes la riqueza ahí mismo, en el suelo, no hay que invertir en la productividad de la gente, o en su educación, o en su salud. Basta con pagarle alguna compañía extranjera para que extraiga los recursos y los vende en el mercado internacional. Y así como Porfirio Díaz, otro dictador mexicano, no necesitas más infraestructura que los caminos que van de las minas al puerto. El resto lo puedes invertir en mantener fieles a tus esenciales. Y si a la gente no le gusta, mátalos en caliente. Ya que averiguaste cómo extraer la mayor cantidad de recursos de tu población, el segundo paso es repartirla. Nunca quedártela. Como líder, es mucho más importante controlar quién come que tener la rebanada más grande del pastel. Aprende de Big Paul Costelano, jefe de la mafia Gambino. Él controlaba el negocio de la construcción en Nueva York, pero soñaba con escapar de la mafia, así que comenzó a ahorrar todo lo que pudo mientras desmantelaba sus negocios sucios. Pero sus secuaces dependían de sus negocios sucios. Por eso cuando uno de sus aliados clave murió, algunos de sus esenciales vieron la oportunidad de cambiar el balance de poder y lo asesinaron afuera de un restaurante. El flujo de dinero más efectivo para asegurar el poder es aquel que haga a mucha gente pobre y a tus pocos esenciales, ricos. Trickle down economics, diría este par de viejos agrios. Aprende de Julio César, que era todo un reformador. Él veía que la desigualdad en Roma era insostenible, así que regaló tierras a los veteranos, perdonó la deuda de los más pobres y reformó el sistema de impuestos para cobrar menos a los campesinos. Grave error, porque esas tierras, deudas e impuestos enriquecían a los miembros más importantes del Senado. Julio César tomó riqueza de los bolsillos de sus esenciales para repartirla entre el pueblo y terminó con las dagas de sus esenciales repartidas por todo el cuerpo. Y ya sé, tal vez estés pensando, eso ocurre en países totalitarios y en Veracruz, pero en mi país hay elecciones, esto no es una dictadura, yo vivo en una democracia. Y tienes razón, más o menos, con la estructura de la jerarquía cambia el estilo de vida. De acuerdo a Transparencia Internacional, los 25 países más corruptos del mundo son dictaduras y solo un par podrían ser vagamente clasificados como democracias. ¡Hey México, qué sorpresa verte por aquí! Esto no es porque los demócratas sean héroes y los dictadores villanos, es porque en una jerarquía corta, el modo más efectivo de comprar lealtad es a través de recompensas directas, pero si debes repartir el mismo botín entre más gente y entre la gente que los llevó al poder, una recompensa directa ya no luce tan apetecible. La mejor estrategia en una jerarquía amplia es invertir este recurso en políticas públicas que beneficien a mucha gente a corto plazo. La vida en las democracias es mejor que en las dictaduras porque el poder depende de un porcentaje mucho mayor de la población. Y como la población en las jerarquías amplias tiene acceso a más bienes públicos, como educación, transporte o salud, la productividad suele ser más alta. Como la economía es mejor y cada ciudadano es más productivo, los impuestos son relativamente menores. El gobierno puede tomar una rebanada más chica, de un pastel más grande y aún así recaudar más dinero. Pero las reglas son las mismas. Los líderes de las llamadas naciones democráticas, igual que reyes, tiranos y dictadores, quieren conseguir el poder y mantenerlo. Solo tuvieron la mala suerte de jugar en una jerarquía más amplia, con muchos esenciales y muchos influyentes. Cuando unos te hablan de libre mercado y los otros de justicia social, se oye muy noble, pero cada quien está cuidando a sus influyentes, a un nicho de votantes al que está recompensando. Los de este lado quieren extraer impuestos de los ricos mientras incrementan productividad a través de bienes públicos y apoyos directos para los pobres, que generalmente son mayoría. Los otros quieren extraer más recursos de los pobres mientras bajan impuestos a los ricos y los dejan privatizar bienes públicos para recompensar a la clase media, que generalmente decide las elecciones. Los subsidios, recortes de impuestos y programas públicos son recompensas privadas también, no para individuos, sino para los sectores de la población que votan por ellos. Recientemente mi cabecita de plata, Dios me lo guarde, recortó el presupuesto para guarderías mientras que anunciaba programas de becas y empleos para los jóvenes. ¿Por qué? Por un lado sí, corrupción. Estos programas se habían convertido en recompensas directas para las familias de esenciales e influyentes, pero no sus esenciales e influyentes. Y por otro lado, pues porque los jóvenes votan y los bebés no. ¿Qué tal si tuvieras a más de dos partidos? Necesitarías aún menos votantes para ganar cada elección, haría tu base de influyentes más pequeña, más manejable y a tu poder más seguro. ¿Y qué tal si en lugar de votos individuales tuvieras a un operador político en cada colonia, cambiando votos por despensas, o a un líder sindical que puede asegurarte el voto de sus agremiados, entonces los influyentes ya no son los ciudadanos, son los operadores políticos, y son muchos menos. Y si cuentas con recursos naturales, corrupción y deuda para recompensar directamente a una pequeña clase política que te asegure el voto de la gente en cada elección, entonces ¿cuál es la diferencia entre un demócrata y un dictador? La principal diferencia está en su función. Las dictaduras y monarquías tienen líderes, pero estos señores no son tus líderes, son servidores públicos, contratados con el dinero de tus impuestos para operar una parte pequeñita del aparato político de tu país. Su trabajo es servirte. La próxima vez que veas a tu presidente dile, tráeme un vaso de agua. Y si a este servidor público se le olvida su lugar, si un día cree que él está a cargo y no tú, si deja de gobernar por tus intereses para ver por los suyos, siempre puedes cantarle la canción de la guillotina que dice, aliméntame con tus reyes y reinas que yo escupiré al suelo sus coronas sangrientas. Idealmente, claro. La otra diferencia es que el poder cambia de manos en cada elección. Y si lo importante es el resultado a corto plazo, ¿qué importan las consecuencias a largo plazo? El gobierno en Estados Unidos dura 4 años, 8 en el peor de los casos. Y por eso Trump no cree en el calentamiento global, mientras que Xi Jinping sí. Si solo vas a estar en el poder por 8 años, ¿qué importa destruir el medio ambiente, alimentar el odio entre clases sociales, desmantelar a las instituciones, empoderar a los oligarcas y endeudar al país? O sea, ¿sí importa? Las consecuencias a largo plazo serán terribles, pero esa es bronca del próximo presidente. Cuando el partido rival se rasga las vestiduras porque están empeñando el futuro de nuestros hijos, en realidad se lamentan que no tuvieron esa idea primero. Y sí, quizá los votantes se sienten culpables por el mundo que le dejan a sus hijos, por las políticas autodestructivas que hoy disfrutan y por comprar gasolina barata y por llenar los océanos de plástico. Pero a ver, voten en contra. Compadre es así, ¿quién necesita enemigos? 6. No existe el poder aislado. Pero esa, la vamos a dejar para la próxima semana. No se preocupen, esta no será una de esas semanas que se convierten en meses, la segunda parte está lista. Solo quería darles una probadita de la misma experiencia que tuve al aprender sobre este tema. Porque hoy hablamos acerca del poder como actividad humana, con un centro fijo. Pero la figura se siente incompleta, ¿no? Le hace falta la complejidad que vemos a diario en el mundo. ¿Qué pasa cuando una jerarquía interactúa con otra, y luego con otra? Y lo más importante, ¿a dónde va el poder cuando los reyes duermen? ¿Será que la jerarquía y la autoridad emanan del oro y la madera, de los tronos y coronas, o viene de otro lado? Yo sé que hasta ahora hemos pintado un panorama desolador del mundo, pero no pierdan aún la esperanza, que en la segunda parte nos vamos a poner muy hippies, muy rápido. Y si mis papás están viendo esto, no se tomen personal la última frase, a ustedes los quiero mucho, la tomé prestada del libro que inspiró este video, y fue demasiado buena para no usarla. La frase se refiere a cómo las decisiones colectivas de la generación pasada y las empresas por las que votaron todos los días con su dinero, nos pusieron en el mundo en el que estamos. Pero recuerden la segunda ley de la termodinámica, todo sistema tiende hacia la entropía. El desorden es el estado natural de las cosas, por lo que no sirve de nada buscar culpables. Mejor encontremos soluciones juntos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!